¡Suscríbete al canal! Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, algo de lo que tenemos que estar atentos y no perder detalle es lo que va a ocurrir la próxima semana. Empieza el juicio en contra del señor Genaro García Luna que como sabemos está coludido con el señor Felipe Calderón. Y si vamos simplemente uniendo todas las piezas, todos recordamos ese famosísimo pacto de silencio que hicieron ciertos periodistas para no hablar sobre el crimen organizado. Y a lengua sabemos que alguien que manejaba todo lo que tenía que ver con la seguridad era el señor Genaro García Luna, quien está detenido en Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, porque como bien dicen en esta entrevista, no debe de tardar muchísimo para que salga un desplegado por parte de ciertos periodistas. Y ojo, a ver si apoyan ciertos partidos a estos periodistas, porque va a salir a relucir quienes recibían dinero directamente de Genaro García Luna. Y yo creo que eso simplemente debe de ser el punto final para la carrera de estos pseudo periodistas. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque van a salir a reducir varios nombres y quiero ver quién va a ser capaz de meter las manos al fuego por estos señores. Y simplemente los que los han estado apoyando van a quedar exhibidos, porque hay que recordar esto que dijo el presidente. Algunos nombres, escuchen. ¿Celebran, Calderón, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia? Pero no puedes abrir la foto. Mira, aunque no les vaya, no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. O sea, porque quiénes estaban, quiénes asistieron, es un pacto de silencio. A lo mejor… Sí se distingue. Sí, no se distingue. A ver, pues, señánalos. ¿Periodistas? Es que, o sea, es libertad de expresión, o sea, tenemos nosotros también el derecho. Bueno, está Pedro Ferriz de Conn, aquí está Pedro Ferriz de Conn, Joaquín López Dóriga, Denis Merker, Carlos Puch, Ciro Gómez Leiva, Mari Carmen Cortés de Alebrijes. No, hombre, yo les sigo. Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denis Merker, Loret de Mola, Sergio Sarmiento. Vean ustedes, nada más. Ah, casualidad, que son los que ahorita se le dedican a estar golpeteando. Ah, bueno, Pedro Ferriz de Conn. Ahí vamos a ver muchos que van a caer. Y sobre todo, eso es lo que se expone por parte del periodista Jesús Esquivel. Algo que no se había, yo creo que difundido, pero hay que estar atentos. Nada más, un detalle más, Julio. Sí, 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 no, lo que quieras. Porque mencioné el caso de los testigos narcotraficantes que podemos hacer, pues, una lista de quienes pueden estar. La Barbie, Emma Coronel, los que tú quieras. Pero no olvidemos que también los fiscales le pidieron al juez y lo aceptó que en algún momento se presente una periodista mexicana que fue acosada y amenazada por Genaro García Luna. Y aunque no la identificaron ellos por nombre, sí lo hizo la defensa. Estamos hablando de Anabel Hernández. No sabemos si no puede ella decir, supongo, por cuestiones de ley, si va a asistir o no. No, pero también lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos que en el sexenio de Felipe Calderón recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba, la presunta colusión de él y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa. Y no se trata de personalizar, Julio, pero tú recordarás muy bien, y por eso lo tengo colgado en mi cuenta de Twitter, que en 2009 yo fui el primero en publicar que la misma DEA señalaba que había nexos de García Luna siendo secretario de Seguridad Pública y se me fueron encima. Así es que por ello periodísticamente y en lo personal, una especie así como de venganza periodística. ¿O reivindicación? Me gustaría escuchar qué reporteros, de acuerdo a lo que sabe el Departamento de Justicia, recibían dinero de García Luna, porque ya sabes, todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció y a la mera hora como Felipe Calderón se les olvida todo. Oye Jesús, ya estará lista la promoción de un desplegado firmado por decenas de pulcros y respetabilísimos periodistas negando que hubiesen recibido dinero de García Luna y señalando esto como un ataque más a la libertad de expresión en este nuestro México. Así andan las cosas, esperemos conocer esas listas y veamos quiénes fueron los beneficiarios de ese dinero que corría a raudales y que pretendía establecer una cortina de humo respecto a lo que ahora está. Mira, y mira Julio, el día de ayer la defensa, y esto es muy importante, presentó una moción de trámite de inicio de juicio a la Corte, pidiéndole que prohíba al Departamento de Justicia que se dé a conocer, así dice, la riqueza y los lujos acumulados por García Luna después de 2012, cuando dejó al gobierno federal, esto porque dicen se lo ganó con la asesoría de seguridad que daba a gobiernos y a empresas extranjeras, pero la acusación formal dice que desde 2000 hasta cuando fue detenido el 9 de diciembre de 2019, seguía coludido con el cártel de Sinaloa y como anexo para fundamentar su argumento, el abogado, que además envió un documento sellado, tiene otro documento en el cual le dice al juez que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, aunque no viene la fecha, podemos suponer que fue en 2019, acusa a García Luna de haberse robado 250 millones de dólares siendo funcionario de Calderón. Fíjense, porque ahí se movía dinero, como dicen, a raudales, el dinero sobraba para estos señores y sobre todo le pringaba a los periodistas para callar y decir lo que les convenía. La próxima semana va a empezar este juicio y en donde simplemente va a estar de juego la carrera de estos periodistas. Y ojo, ¿eh? Van a salir a llorar. ¿Y ahora con qué argumento? ¿Qué es culpa del presidente de la República? ¿Qué es un ataque a su libertad de expresión? ¿Qué es mentira? ¿Ahora con qué nos van a salir? Señores, se viene lo bueno, porque está dicho de que van a salir, nombre de estos periodistas, o que van a decir, que no se salga a relucir, por favor. Y también otra cosa que está muy interesante en esta situación, quien ahorita recientemente ha estado atacando al presidente con su disque, famosísimo libro, de Andrea, sí, famosísimo libro, el rey del cash, que lo está apoyando, Anabel Hernández. A ver si tiene también el valor periodístico de ir y dar su declaración. Ahí nos vamos a dar cuenta también, si realmente, con esa ética periodística, y que se decía ser simplemente atacada por Genaro García Luna, testifica. Ahí vamos a ver muchas cosas y todo va a caer por su propio peso. Y no hay que olvidar quien tiene un departamento al ladito de Genaro García Luna es el señor Carlos Loret de Mola. ¿Será también parte de ese pago? Todo, todo, todo lo vamos a saber la próxima semana que inicia otra vez este juicio y en donde van a salir a relucir muchísimas cosas. Termino con parte de lo que se dijo en esta entrevista. Caran, que no se llegara a fondo en este proceso judicial. ¿Cómo ves las cosas en este tema? Pues mira, Julio, vamos a empezar por las posibilidades de un arreglo. No es improbable, porque los fiscales del Departamento de Justicia mantienen sobre la mesa la propuesta que le hicieron desde que fue detenido a Genaro García Luna, que se declare culpable, con lo cual se anula el juicio y que se convierta en testigo cooperante, porque seguramente el Departamento de Justicia quiere información que solo puede tener García Luna en sus años como secretario de Seguridad Pública y también como titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox. Eso lo puede hacer Genaro García Luna en cualquier momento, ya sea en las audiencias, ahorita, antes de que se termine de seleccionar al jurado calificador. Bien, eso depende de él, con lo cual estaría en prisión unos siete años tras recibir una sentencia y después de servir como testigo incriminador del Departamento de Justicia en otros procesos judiciales. Para lo cual, y esto es importante, una vez cumplida su sentencia, a la cual se le tienen que arrestar los años que ya lleva en prisión, en julio, sería deportado a México, en donde enfrenta cargos de delitos contra la salud, narcotráfico y lavado de dinero. A mí me parece que García Luna está tratando de llegar al máximo, presionando de alguna manera, desafiando al Departamento de Justicia para que le den la categoría de testigo protegido y no cooperante, con lo cual no solo sería anulado el proceso de extradición que ya solicitó México, sino que sería asignado a un punto desconocido en Estados Unidos bajo una nueva identidad, como ocurre en estos arreglos que tiene el Departamento de Justicia, Julio. Ahora bien, el proceso en que se encuentra en la parte más burocrática inició ya el juicio oficialmente este 9 de enero. Se están seleccionando de aquí hasta el próximo 17, el próximo martes, de los 400 ciudadanos de Nueva York a los 12 que integrarán al jurado calificador y a 12 que son suplentes. La siguiente audiencia pública es el día 16 ante la magistrada Peggy Kuhn, quien ya tendrá para ese día a 60 de los 400 y de ahí sacará a los 12 que integrarán al jurado calificador. Una vez concluido eso, Julio, el juez Brian Cogan, a cargo del caso de este juicio por narcotráfico, puede decidir en cualquier momento iniciar las audiencias ya participando García Luna como el acusado con sus abogados y los fiscales presentes. Ese es básicamente en lo que se encuentra en estos momentos el proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Jesús, he escuchado tus planteamientos a este respecto en otras ocasiones. Pues todo se define o empieza a definirse la próxima semana martes 17 de enero en donde ustedes escuchan, ¿eh? Se puede declarar culpable y servir como testigo colaborador, pero pues estaría buenísimo, ¿no? Que en esta audiencia también saliera a reducir lo que queremos todos también, ¿sabe? Que periodistas recibieron directamente dinero por parte de Genaro García Luna y sea de manera pública. Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día y si está en juego la carrera de estos señores si es que la tenían porque simplemente a lo largo de estos años ha quedado demostrado que han vivido simplemente del montaje y si del dinero que les brindaba el régimen anterior. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.